En 1974, René Salamanca era el secretario general del ESMATA, la CGT cordobesa y miembro del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario. El sindicato que presidía había sido intervenido y tenía sobre sí una orden de captura. Desde la clandestinidad, escribió tres cartas entre 1974 y 1976 dirigidas a sus compañeros del gremio. Me dirijo a los mecánicos de Córdoba y a toda la clase obrera y el pueblo en general, porque el país vive momentos decisivos que exigen la reflexión profunda. En el país se ha ido creando una situación golpista, como en 1955. Eso obliga a definirse con claridad a todo el mundo, y yo ya estoy definido. Yo estoy contra todo golpe de Estado, venga de donde venga. Yo llamo a los compañeros mecánicos y al pueblo a defender la voluntad popular, defender el gobierno de la señora Isabel de Perón en el camino de la liberación definitiva del pueblo y de la patria. René Salamanca fue un hijo del clasismo, un antiimperialista y revolucionario. En la situación más difícil siguió estando políticamente al frente del sindicato. Son dos los golpes de Estado que actualmente nos amenazan. Uno es el que empujan los sectores pro-yanquis, quienes derrotados con la dictadura militar, no obstante, regrupan sus fuerzas, se emboscan y trabajan en el desgaste progresivo del gobierno. Pero el otro golpe, el más activo y peligroso en este momento, es el que empujan los amigos de la otra superpotencia imperialista, los amigos de la Unión Soviética. Estos se montan en los sentimientos anti-yanquis y democráticos de sectores populares y de las Fuerzas Armadas para propagandizar y organizar un supuesto golpe progresista. Sin embargo, nadie se engaña. Detrás de esas alternativas están muchos gorilas y oligarcas que hoy ven en la URSS un socio para sobrevivir a costa del pueblo. Y ambos golpes aprovechan también las debilidades y errores del gobierno de la señora Presidente. Errores producto de una política que no va a fondo contra los principales enemigos del pueblo y de la patria. Los imperialistas yanquis y los terratenientes y grandes capitalistas asociados. Por eso, vemos que el gobierno sigue adelante con la represión a través del estado de sitio, que golpea y desarma las masas. Y que solo la clase obrera será capaz de ponerse al frente del pueblo para aplastar el golpe pro-soviético o pro-yanqui. El esmata cordobés se transformó bajo la conducción clasista con René Salamanca a la cabeza. Se implantó la democracia sindical, se saneó al gremio y se conquistaron muchísimas reivindicaciones que mejoraron las condiciones de trabajo de los mecánicos cordobeses. En nombre del orgullo de los mecánicos y de una voluntad antiimperialista inclaudicable, vamos a denunciar y derrotar a los golpistas. Vamos, como en el cordobazo, a seguir abriendo un verdadero camino hacia el futuro de la clase obrera y el pueblo. Esto lo vamos a trasladar a la Asamblea General que se va a realizar mañana martes a las 16 horas en el Escórdoba Sport, a lo efecto de que nuestros compañeros resuelvan sobre el camino a seguir. No podemos en este momento dar una opinión de qué es lo que van a resolver nuestros compañeros, sino que entendemos que de la discusión de este problema va a surgir realmente el camino a seguir. René nunca renunció a la lucha popular y siempre fue coherente con su mirada antiimperialista y en defensa de las libertades democráticas, siempre entendiendo dónde está ubicado el enemigo principal. Yo no digo que Isabel no se equivoque. Yo no digo que su política sea la mejor para enfrentar a los imperialismos. Pero digo, sí, que resiste, forcejea y trata de no entregarse. Su caída será un avance de las superpotencias en su afán de conquista. Así como no hay imperialismos buenos, tampoco puede haber golpismo bueno. El golpe, sea pro-ruso o pro-yanqui, tiene un solo camino para la Argentina. Superexplotación popular, dictadura terrorista, entrega de la riqueza nacional y más hambre para los sectores populares. Por eso, creo que los trabajadores debemos estar de frente siempre. Aquel 24 de marzo de 1976, amaneció con los trabajadores afiliados al ESMATA cordobés, realizando un paro contra el golpe. En la madrugada de esa fatídica fecha, René Salamanca fue secuestrado. Posteriormente fue asesinado por el genocida golpista Luciano Benjamín Menéndez, en el centro clandestino de detención La Perla, a las afueras de la ciudad de Córdoba. A 45 años del golpe de estado más sangriento de nuestra historia, recordamos a uno de los más importantes dirigentes sindicales que tuvo nuestro país. René Salamanca es un referente del clasismo sindical, del antiimperialismo y un comunista revolucionario auténtico. Seguimos reclamando justicia, cárcel a los genocidas y a sus cómplices civiles. ¡A la gente del Mata! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!